con expertos sobre lo que está sucediendo con estas falsas cadenas, consideran que los recientes hechos violentos generan una especie de pánico colectivo en la comunidad, hacen un llamado a la carma. Mucho cuidado con los niños, se están robando muchos niños, anoche robaron un niño allí en la escalera. Les trataron de robar los niños, venían en una camioneta negra, a la señora le apuntaron con redoblera y el susto lo que hizo fue empujar los niños y corrieron y se metieron al colegio. Y se lo subieron a un carro. Mucho cuidado con nuestros hijos, por favor, salgan acompañados. Cadenas falsas de WhatsApp como estas y los secuestros que han sufrido algunos menores en otras regiones del país han generado, según expertos, un pánico colectivo. Los miedos se pueden también instrumentalizar política o socialmente y se posicionan en un imaginario, entonces uno por todos lados va a ver violadores, va a ver farianos, va a ver venezolanos, va a ver helenos, va a ver el mal, va a ver a Satanás. Según los expertos, ese pánico generado en redes sociales trae consecuencias lamentables, como el linchamiento a un hombre ocurrido en Bogotá. La gente pensando que está actuando de una buena manera, tomándose la justicia con las manos, increpa hasta el punto de llegar a la muerte, así es de las consecuencias. Tenga cuidado a la hora de compartir una cadena falsa o información sin verificar, ya que podría estar incurriendo en un delito. También me cabe una responsabilidad cuando yo replico de manera masiva información de la cual yo no tengo certeza en el fondo. Recuerde a la hora de informarse, hacerlo desde una fuente confiable y seguir la recomendación de las autoridades.